buenos días alegría buenos días gracias a dios por un día más de vida y miren aquí la denis le digo te voy a tomar unas fotos de mis párate y en los rosales están bien hermosos yo sé chicas ya se los enseñe 20 mil veces pero oigan y ya ven que tenemos el ring cada vez que viene alguien a promocionar oa tocar o algo porque como este es una casa de esquina vienen muchos benders verdader y muchos vendedores y bueno pero lo que les digo que miren el ruido como me anuncia cuando hay alguien este toda la gente que pasa por aquí no me van a creer pero se paran a oler las rosas porque tiene un dolor bien fuerte y mirando las rosas contemplando las y este y yo ya ando arreglada y todo me van a llevar a desayunar vamos a ir todos cuando miren este vídeo ya saben feliz día de las madres ya se los solicite al estilo mexicano latino y pues ahora es día de las madres así que este vamos a ir a comer toda la familia y de allí este me tienen unos regalitos así que ya que regrese se los voy a mostrar estoy emocionada yo sabe yo con cualquier cosita me conformo de la plancha a poner esto no lo planche miren esta cosa yo la quería ver la quería ver y pues me la puse ahora hay un poquito de sombra porque todavía es bien temprano pero se ve bonito qué bonito y sobre sus regalos adelantado uno de sus regalos tengo varios ahí este sí es el set sí qué bonito qué bonito monta la cintura está bien bonito verdad y pues ya tengo hambre y saben que dónde vamos a ir al corquis sí al corquis así vamos al sol para acá vamos a ir al corquis porque está bien rico en los desayunos y vamos a ir bien temprano porque ese lugar de por sí siempre está lleno de gente y abren desde las seis y media y serán y tarde los otros vamos a ir y apenas van a ser las ocho ahorita así que vamos a ir ahorita desde el temprano y también porque mi papá mis hermanos tienen que ir a trabajar al rato así que es temprano ahora así que acompáñen a los buenos y aquí ya me ganaron les dije que se adelantaran porque yo de aquí a que llego de que que llego pues como hay mucha gente para que aparte no va pero aquí me está esperando mi hijo gerardo miren qué lindo y estar bien rico los desayunos gracias hijo que me esperaste una flor miren denis ajá y ese niño mira que es medio rebelde miren mi florecita que bonita así que corre y se va estaba ya porque yo pedí huevitos con jamón y pan tostado y ya me llegó nomás el jamón miren nada más que pedazote me trajeron al cuerpo completo hasta con cabeza ajá y es que te trajeron mis haches y papitas y papitas y fruta y fruta miren el desayuno de mi mamá me falta todavía la otra parte de mi desayuno oigan yo no sé que desayuno que di ya me trajeron el jamón ya llegaron mis pancakes oigan será que es por el día de las madres que me están trayendo yo pedí un guapo con presas pero está bien grande pero no importa aquí voy a compartir miren ya tengo mi ayudante ya tengo mi ayudante pero este es mi desayuno un guapo con jamón huevos y con pan de papas pero me falta el resto miren que rico ya me llegó mi huevito con pan de papas con del pepe y cebolla y mira este es el desayuno de mi esposa no sé cómo se llaman estos huevos es un pan con huevo y gravy quizás y pues provechito yo voy a compartir porque esto es mucho y ya maiko pidió ribeye ay chicos que rico vamos a desayunar estoy muy contenta que estamos todos aquí desayunando es el mejor día regalo de las madres tener a tu familia unidos juntos compartiendo un rico desayuno fuera de casa así que provechito chicas espero que ustedes también disfruten su desayuno su almuerzo su cena que disfruten bien bonito este día ok así que vamos a probar toda la semana disfruten el día de las madres y oigan les quiero enseñar mis regalos que entre todos se juntaron y me hicieron unos regalitos y pues los quiero abrir lo quiero abrir aquí con ustedes digo regalitos porque me dijeron que entre todos se juntaron y cada quien escogió algo de hecho es el regalo que regalo primero regalo primero miren este que me tuvieron comprando este trajecito que me encantó eh me encantó yo cuando lo vi dije no me va a quedar y si gracias a dios que si me dije mi mamá no agarres ya seis grandes es que yo mi mente todavía estoy y le dije agarres es chico yo sé lo que te digo no denis está muy chico no te va a quedar ira le quedó bien está bien bonito me gustó de hecho este me encantó me encantó y mira esta que bonita ese color según es cortita pero a mi no me quedan cortitas como pues soy cortita de torso me quedan bajando la cintura te queda bien miren que bonito color este color me encanta es otro es como verde menta será es un verde ajá verde azulado como un verde azulado ajá y está súper bonito como que garamos todo verde ajá a mi me encanta este color ya me gusta mucho que te lea ese color a mi mamá lo traigo de moda ay que bonito y blanco porque pues blanco you can go wrong si con un cardigan una chamarrita de levi's ay que bonito ajá lo puedes combinar con diferentes outfits o lo que tú quieras ajá y rosita porque me gusta mucho como se ve ese rosito que bonito de mis bonitos gustos eso también con una chamarra de levi's oye si me quedo no si se te queda es que esa va pegadita si si me quedo te la pongo como las fajas amigas yo soy muy buena para poner fajas de amor ahorita no traigo fajas chicas porque híjole yo antes ponía fajas en una tienda yo quería descansar y dice mamá no me queda no yo hago que te quede y si me quedo nada mas que cuando no traigo fajas chicas siento como que ando así como que me voy a a desbaratar dolor de espalda y no me siento segura no se porque será que todavía siento pero ya te estas acostumbrando un poco a la faja si si te digo sin faja me siento sin proteccion asi que ajá ah mi make up oh este trae todo si raro es el maquillaje y tiene la brocha deja se los enseño trae el serum este de noche que la super recomendo el night repair tiene la brocha para foundation este tiene primer que te pones antes de ponerte tu maquillaje y pues escoges tu el color de foundation que eres mira y diréis pues ya sabe cual soy si mamá ya se de hecho hasta yo me quiero ganar uno que bonito que no había visto que vendieran así el CD no viene con la brocha de foundation trae la brocha ajá ajá oh my god mira ajá ay que bonito ay yo amo las perlas es entre mis hermanos y yo las escogimos ay gracias que bonito era ay que hermoso ajá que bonito estos aretes me encantaron a ver esto esto estos aretes me encantaron yo le no vine con C pero yo lo hice C pero le queda si que le queda este lo escogió Gerardo oh Gerardo y Maiko mira que bonito lo escogieron que hermoso ajá oh thank you boys y otra cosita también que te ganaron ahí ay que bello lo sabe que el Maiko creo que lo escogió oh mira oigan el Maiko le gusta bling bling ese Maiko le encanta todo lo que brilla ajá no te quería ganar una cadena de como de así como lo que te usa eh oh muestras oh son samples de este lado de ajá se me fueron ahí pero lo puedes poner en tu bolsa dile bien rica esta perfume a ver vélelo porque quedes en tu bolsa oh es magnolia que se llama uh beautiful magnolia huele bien ricos de este lauder ajá que lindo ay pues este 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 me super encantó a mi todo me super encantó que bonito ay pues si que no vi otro collarcito o no vi no ajá gracias a no es todo ajá o me lo quitaste no ajá pues gracias gracias a mi familia que me estuvieron dando estos regalos de verdad me trajeron flores también y pues muchas gracias que bonito si que bonito la verdad eh así que ya todo lo quiero estrenar los boys ahí me ayudaron a escoger si estos están bien ajá si escogieron todo todo está muy lindo este niño que bonito tiene que ver hermoso ajá ajá así que pues corre y se va que les quería enseñar mis regalitos ok bueno pues corre y se va corre y se va todo está bien 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 All I want Me and you Me and you Been so long Oh, been so long Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre has sido el más feroz Todo el caro que llegas Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre, corre, siempre No me dices atrás Lo hace ya Y lo de verdad De igual Y hasta aquí llegó el vlog, amiguitos Y espero que les haya inventado Déjanos tu like Pon tu comentario Y corre y se va Bye, bye Vete a verte para que digas no Aquí vamos a seguir cantando nosotras Bye, bye Corre y se va Gloria y se va Bye, bye A la aguanto, sí Bye, bye ¿Ya? A ver Nadie Feliz día de las madres Happy Mother's Day para todas Happy Mother's Day Feliz día de las madres Bye, bye Besitos Bye 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 Bye